Es aquí en Loden, se juntaron aquí para firmar este petitorio. ¿Cuáles son algunos de los puntos que están pidiendo? Algunos de los puntos que estamos planteando distintos barrios, entre los que estamos el Abasto, la Secta, la gente del Barrio Parque, la gente de la vecinal de Maradona, de Agote y Pichincha. Es la problemática que tenemos en los diversos barrios de la ciudad con respecto a la inseguridad, la cantidad de robos, la ausencia de políticas concretas en seguridad con la prevención y también, digamos, que la policía pueda estar en calle, adentro de los barrios, recorriendo y junto con la municipalidad, teniendo distintos elementos que puedan prevenir, como ser la poda escamonda, la mayor iluminación. Venimos teniendo reuniones, hay que reconocerlo, tanto con la provincia como con la municipalidad, pero no estamos encontrando las respuestas que deseamos y, según manifiestan ellos, no tienen los recursos para poder darnos esta solución. Hay que destacar estos encuentros interbarriales que se están dando, diferentes representantes y referentes, para determinar cuáles van a ser estas políticas que los vecinos quieren, ¿no es cierto? Sí, además, todos coincidimos en que es la misma situación en todos los barrios. Participamos el sábado pasado en una manifestación que hubo en el Patio de la Madera, que se va a volver a repetir el día 30 a partir de las 18 en Crespo y Córdoba, y acá estamos convocando para este jueves 21 a las 7 y media en Pellegrini y San Martín, para que los distintos barrios también vengan a acompañar y podamos hacer visible la problemática. Liliana, ¿cómo va a ser entonces la dinámica de esta convocatoria para el jueves? Bueno, en principio, hoy lo que hicimos fue reunirnos los que estamos participando para ponernos de acuerdo en los temas a pedir. Esto lo vamos a imprimir, vamos a juntar firmas para presentar. Hay un petitorio para la provincia, uno para la municipalidad, uno para los legisladores y uno para el Ministerio Público Fiscal. ¿Y este jueves se van a reunir también para juntar firmas sobre este petitorio? Para juntar firmas, no solo para juntar firmas, sino para que vean que no es que estamos aburridos y no tenemos nada que hacer, sino que realmente la gente está cansada, asustada, no se puede vivir más de este modo. Ya no hay hora, no hay lugar, cada vez hay más delitos por todas las calles, por todos lados, no hay respuesta, estamos solos, el Estado está ausente, estamos absolutamente desprotegidos, mucha gente ha optado por la detención ciudadana, lo cual es peligroso. Nosotros no somos policía, nosotros somos ciudadanos que pagamos impuestos y consideramos que la provincia nos tiene que dar esa seguridad. ¿Repetimos entonces el día y el horario de esta convocatoria? El jueves 21 de enero, 19.30 horas, San Martín y Pellegrini, están todos invitados. ¡Gracias!